El presidente del partido demócrata dominicano, PDD, que formalizó en las elecciones pasadas un acuerdo con el PRM y muy especialmente con el presidente Luis Abinader de varios puntos y apoyo mutuo que el partido demócrata dominicano apoyó al candidato en aquella ocasión, Luis Abinader. Luis, conjuntamente con la cúpula, los jefes de campaña en aquella ocasión, Paliza y otros del PRM, firmaron un documento con el presidente de este partido que apoyó la elección en el 20 de Abinader. Resulta que después de visitar muchas veces el Palacio Nacional, conversar con el propio presidente Luis Abinader y conversar con José Ignacio Paliza y otros que firmaron el documento, ellos decidieron ir a los tribunales con los documentos que tienen en manos firmados por el entonces candidato Luis Abinader para que le cumplan lo pactado y lo firmado, porque hasta el momento no han querido, lo han llevado a la justicia. Eso quiere decir que no cumplen la palabra. Vamos a ver qué dicen los abogados después que salieron del juicio. Gracias. 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 de la República, que tenemos un acuerdo, que ha afectado más 100 mil votos, que estamos hoy aquí subiendo y tratando justicia, y ya el Tribunal ha venido esta situación, que vamos a hacer a la decisión justa, honesta y sabia, pero sobre todo que el Presidente no fue justo ni neto con nosotros, por esa razón es que estamos llorando con el Congreso. ¿Qué decidió el Tribunal y qué consejo? Mire, este es un contrato que tiene cuatro puntos, equipar la corrupción, participación en su gobierno a partir del 6 de agosto, estamos más de tres meses, faltan nueve meses para las elecciones, el Presidente no lo cumplió, nosotros decidimos como partido, como persona, y decir al país que esto no es un asunto personal contra el Presidente, es decir, es un acto de justicia, de verdad, y decirle al Presidente que sea justo y honesto, porque nosotros somos un acto de falta de lealtad y de mentira política, de Paliza, del Presidente, y de ese partido que de una manera u otra ha engañado a más de 350 movimientos, ha engañado a este partido, ha engañado a otros servidores que era como usted. ¿El juez qué decidió? El juez con una decisión, prefiero que el abogado de nosotros, perdón, no se quiera. ¿Aplazar, oficiero? Sí, muchas gracias. Gracias. Y la sección al Baseballista, el Tribunal ha podido hablar a ser una sala de la cámara civil y comercial en lo que nos ha llamado en primera instancia del Distrito Nacional. En la audiencia de hoy, ambas partes tienen un acuerdo, que es basada en lo que tiene que cada uno de las partes es posible evitar documentaciones multiplicativas de que somos presídicamente. En el caso de nosotros, tenemos un plazo de 15 días para el futuro, tenemos un megajo alrededor de 200 comunicaciones y principios de pruebas que vamos a enagular en el acuerdo de la fecha de la próxima audiencia, está pautada para el día 15 de noviembre. Como había dicho el doctor Ciprián Reyes, eso trata de una demanda en incumplimiento de contrato, de contrato, de alianza y de alianza, se trabajó fuertemente en esa campaña política, se gastó cuantiosos recursos de dinero para llevar a la presidencia al honorable presidente Abinadero, y lo que hemos visto es un incumplimiento total de la causa por la cual nos motivó dicha alianza. Se le había notificado previamente al presidente en relación a esa situación que se hizo caso, de eso no se nos ha visto que le pusimos la demanda, y ya el día de hoy estamos aquí, dando el frente y solicitando al pueblo dominicano que se unifiquen esta causa porque hay una parte social muy importante y es que los acuerdos siempre tratan de violarlos. En este caso estamos hablando de un contrato debidamente firmado y registrado de conformidad con la ley. Y la palabra empeñada en ese contrato era del presidente de la República, y es el primero que está llamado a obedecer la ley. Sobreentendemos que la justicia dominicana tiene un gran compromiso aquí, ya que todo lo que conlleva este caso, estamos interponiendo lo de buena fe, con todas las documentaciones del lugar, con todas las pruebas fuertes, y sobreentendemos que con Dios adelante se hará justicia en el caso del Partido Demócrata Dominicano y del doctor Sipián Reyes. Eso es como fullería, eso es fullería Wellington, porque yo hago un contrato contigo, pacto, un asunto ahí, y es elecciones, unos 4 o 5 puntos, hagamos el pacto, eso se deposita en la Junta Central Electoral de Alianza, el partido demócrata dominicano dice que gastó millones de pesos y que el presidente no le hace caso, entonces lo sometió a la justicia. Eso es como decir fullería, usted me cogió fiado y no me pagó. Fullería, le hizo el presidente de la República al partido demócrata dominicano, ¿y cuántos partidos hay aquí? ¿Será un movimiento o un partido? No sé, no sé.